Rápido Rápido Rueda Rueda Los carros Cargados Cacah De azúcar De azúcar Ril Ah, bien, ¿tienes saben? Si Bueno, y repite la de Simón Bolívar Si Cómo es? La de Simón Bolívar Es de caracas Es de vacas Las otras llenas Las otras llenas de garrapatas Bueno, ¿cuál teme el disco Popeye? El Popeye de Marina Sal, pu, pu Con el dos pinaca, una boca Popeye de Marina Sal, pu, pu Bueno, ¿qué otra canción le enseñaron en la escuela? Vea Cierro la ventana Toco el tente Y sale Cante otra, cante otra Tiling, tiling Que hace así Todrón, todrón El que se mueva El que se mueva Se, se, se Se, se, se Se, se, se Corona Que es beta Me la venta Ventantera A la chipi, chipi, chipi A la choco, chocolate Que sangra Me la venta Me la venta Ya Ya ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya no se va a estar listado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al que más grite! ¡Ya no! ¡No! 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 Silencio por favor! me cu��이amente tenere siete años Mamme desde el chavo ¡No! 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 Veo este... Espérate niña mas criada Primero sonaron a promes ...le estiran a un rincón ¡Me dejan alejarse! "...leGuide... ulates encima..." "...le cajas par pourформeren... organizar cualquier otra vez el regalo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cu Bloods!? Suena es la que va a bailar. ¡Correste! ¡No! No... ¡Ah, no lo voy a bailar! A ver, esa es la cruz. ¡A mi vida! Me acogen a este muro... ¡Anazca del muro! ¡Ese es el límite! ¡Me coge hasta allá! Gracias. 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 Gracias.